¿Qué es ese? ¡Wow! ¡Wow! ¡Otra para mí! ¡Gracias, Santa! Magda, mírame. ¡Gracias, Santa! ¡Ah! ¡Tú, a mí, 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 a mí. ¡Emi, abre el tuyo! ¡Emi! ¡Emi! ¡Emi, no pasa! ¡Y no tengo yo otro! ¡Emi, no pasa! ¡Wow! ¡Son Chucky! ¡O, 25! ¡Chucky! ¡Emi, a ver! ¡No los voy a sentar hasta que sean las 12 y 5! ¿Solo 12 y 5? ¡Oye! ¡Oye! ¡Fueron el verano! ¡De 10 y 5 por la bikinita! ¡Adrián! ¡27 y yo! ¡Api! ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! ¡Me期待á! ¡Ey! ¡Chica! ¡Ah! ¡Oh, oye!